Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a otra semana en el feudo de Darkest Dungeon Luna Sangrienta ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vamos a darle a una misión mediana de nivel veterano Vamos a llevar un equipito, vamos a ir a por la capa solar que es buena, es buena Valorio Y vamos a ir con un equipo que está bastante bien, yo creo que va a ir bastante, bastante bien Vamos a hacer daño en forma de leproso, en forma de chapa, va a pegar fuertecito, yo creo que se va a notar Gracias al anillo solar y a los guantes de batallador, va a estar en primera posición casi siempre el leproso, si nadie lo mueve Y eso va a ser bastante bueno, que es nuestro querido Parry, que es dispuesto y luminoso A ver si nos cambia alguna de esta y nos pone uno mejor, necesito una tercera, que se pueden fijar hasta 3 rasgos buenos Necesito un tercero, un mata eldritch o un contundente o algo que le mejore aún más el daño Que es lo que me interesa, incluso duro estaría bien, que tuviese protección, cualquier cosa es buena Tenemos después, Bordekin, el cazar recompensas, no tiene nada especial en cuanto a golpe preciso, un poquito más de crítico Y lo de tener un poquito más de vida, pero estamos buscando también uno digno de poner y de fijar Llevamos la cabeza de Dismas, más daño y más precisión en cuerpo a cuerpo Nuestro curandero va a ser Watto, ya sabéis, el que era dueño de... uy, esto está mal Vamos a ver, vamos a colocar bien esto Esto así, esto así, esto así Esto está bien todo, ¿no? Lo demás, las habilidades Sí, están todas bien Vale, Watto, el dueño de Anakin, en la amenaza fantasma de Star Wars Que llevamos... bueno, tiene dispuesto, que también va a pegar, puede pegar desde la tercera posición Y puede hacer un poquito más de daño Además que es contundente, si pillamos un eldritch le va a pegar bastante fuerte Porque ya sabéis que hace más daño contra los eldritch de manera natural Y... y no está mal, ¿eh? Porque tenemos además para quitar cadáveres, tenemos para atraer desde la última fila Tenemos para atacar la última fila, tenemos para quitar estrés gracias al bufón No sé, creo que es un equipo bastante equilibrado Tiene... el bufón tiene alguna que otra cosa que no me gusta Como por ejemplo calmado y perfeccionista Pero bueno, podría ser peor En realidad el bufón lo vamos a tener sobre todo para bufar y quitar estrés Buen equipo, buen equipo en general para una misión de nivel mediano Me atrevería con este equipo incluso a hacer una misión larga Creo que merecería la pena una misión larga con estos cuatro Y además subimos de los que son de nivel 3 Que los tenemos más bajitos Parry tiene un poquito más de nivel Pero fijaos que el único así por abajo es Beaver Que acaba de subir a nivel 3 Y está quitándose rasgos Estos son los tres que hemos quitado Bordekin, le vamos a fijar Ojo de Lince Y le quitamos Ceguera Nocturna A Comin le vamos a poner Guerrero de la Luz Y le quitamos Antropofobia Y a Beaver le vamos a fijar duro Añadir protección No tiene ningún rasgo negativo Beaver Este es el ocultista más pro que tenemos Así que con esto Ah bueno, y que tenemos todo en nivel 3 ¿Vale? Fijaos que ya tenemos 145.000 de oro Después de haber gastado pasta en mejorar habilidades En mejorar armas y armaduras Esto ya va empezando a funcionar el tema del dinero Volvemos a coger una misión mediana Vamos a sacar, esperemos bastante pasta Vamos a sacar un avalorio bueno Let's go Let's go Cogemos No tenemos manera de subir la antorcha con habilidades Así que vamos a coger 4 antorchas Vamos a las ruinas Nivel mediano Aquí vamos a coger Sin miedo Ya nos podemos ir sin miedo Y una de estas siempre Que viene bien Vamos a coger 2 ¿Por qué podemos? 140.000 No nos hemos gastado más dinero en las provisiones que en otra cosa Ya Nuestro objetivo es coger Bueno, los bustos es lo de menos Porque además los bustos va a ser moneda de cambio probablemente Para conseguir otro tipo de objetos Ya sea emblemas o retratos y tal en principio Hasta que no nos den planos no nos interesa Y el único plano ya lo hemos gastado Los planos lo dan los bosses al vencerlos Y esta vez no voy a volver a coger el laudano Que fue una cagada lo del laudano En el día de ayer Pero bueno Yo creo que así Este equipo No hay nada más que fijar Están todos los avalorios Hemos dejado a la gente trabajando Tal, tal, tal Let's go Let's go Un scout Buen comienzo Buen comienzo también Una sala secreta Buen scout, eh Buen primer scout Madre mía Que conformación más malísima He cogido cuatro palas He cogido cuatro palas Menos mal que he cogido cuatro palas Porque vaya telita Bueno, no pasa nada El plan va a ser el siguiente El plan va a ser el siguiente Vamos a ir primero por la izquierda Y después Vamos a subir Bajamos otra vez Vamos a subir No, igual vamos Vamos a ver cómo lo hacemos Por lo pronto vamos por aquí Eso segurísimo Y a ver qué sale Si sale algo guay Vamos a ver Continúo el saco 500 pavos Vale Me parece bien Una cosa buena De Una cosa buena De hacer esto Del Tener scouts Es que sabemos dónde están Las trampas de primera Y eso se agradece A ver A quién le vamos A jugar ¿Quién se la va a jugar En la ruleta? Tú, Bordekin Va Encuentra algo bonito Ha escondido un mapa Me parece genial Vale Nos pone todo en los curios Eso es muy bueno Cuando nos hace eso del mapa Está genial Que nos enseña todos los curios Así que Nos encantaría encontrar además También Algún Bueno Iba a decir Una armadura O una O una Vamos a hacer Prima precisión Crítico Velocidad Vamos a coger a Antoñito De aquí atrás No se quiere mover Gracias hombre Pues Este no se va a mover Tampoco Así que Vamos a 17 Joder Y no se mueve No pasa nada Vamos a ver qué tal Esquiva A ver si toca la copa Danone No pasa nada Porque vamos a quitar Un montón de Vamos a quitar un montón De estrés ahora Buena evasión Este es el que me da miedo 10 Vale Tú curas Tú quitas estrés Y los demás a pegar hostias Por ejemplo 24 Buen critiquín Me parece estupendo Quitamos estrés Es más Voy a ver si lo vuelvo A intentar traer Eso es Este pega la apuñalada Que no hace nada Y tú te vas a tu casa Y nos queda solo el grandullón Y ahora el grandullón es A ver Esquivas No Baby Bueno Hemos resistido Vale Curas por aquí 18 Genial Este es durete Este es durete Pero no pasa nada Estrés Nada Mejoramos los críticos La precisión Te marco Te quito protección Que siempre es bueno Quitar protección Eso es duro ¿Cómo pega eso? Y aturde el curandero Bueno Uff Madre de Dios Madre mía Bordekin ¿Qué pasa contigo, tío? Ya tienes tanatofobia O sea que no puedes volver A coger tanatofobia Nada ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Anzofobia Vale Pensé que solamente podía coger tanatofobia Todos los días aprende algo nuevo Vale Pues tenemos que curar 17 18 Tenemos que curar aquí Al personal Que nos han dado Fuerte ahí Uff Emboscada Bien Bueno, ahora curamos Bien Ahí está Vamos a ver si No 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 había suerte Precisión Buen critiquín Madre mía Es durito Es durito este Buena evasión Es durito este equipo Yo creo que vamos bien Buenas evasiones Que alegría Curas Otra vez Tenemos el equipo bien No sé por qué he hecho eso Le hemos quitado protección La poca que tenía Fijamos velocidad Precisión Tú te vas a tu casa Esquivas No Pero bueno Poquitos daños 10 de estrés Se lo podía haber quitado La verdad Buah 19 Madre de Dios Ala Ostias Como panes Like panes Me parece estupendo Venga Vamos para arriba Buen equipo Buen equipo Vamos a ver Si nos aliamos Ya sabemos Hay que ser Prudentes Y no jugarnosla A ver Otro mapa Muy bien Mejor que una trampa Ya te digo ¿Qué me vas a explorar? Vale Hay una trampa ahí Una sala ahí Uh Oye ¿Qué es? ¿Toda la mazmorra entera? No jodas Buah Vale Pues la mazmorra entera No me voy a quejar Bueno Como esto es exploración No tenemos problema Let's go Que bien Me parece estupendísimo No me voy a quejar Ni lo más mínimo Otro check de comida Eso no me gusta A ver si conseguimos comida De alguna manera Es difícil Vale Esto sirve para quitar estrés Si no recuerdo mal Necesitamos Velocidad Crítico Y precisión La copa de anone 18 de estrés La quitamos ahora No pasa nada Esquiva alguna Tío Vamos a esquivar una mierda ¿No? Horror Bueno Hay que traer Ya tocaría una caja O una copa de anone Ya va tocando No digo más Oh venga ya Cuatro tío Fuera A tu casa Vale El principal generador de estrés Está muerto Ahora queda el otro Que también tiene bastante Y este A ver A ver Esquiva Bien Buena esquiva Tiene una esquivita este No sé por qué Pero vaya Placa Para atrás No te mueves Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a pegarle Ya que estamos Aprovechamos Y Cúrate A ti mismo ¿Por qué no? Ya que no puedes atacar Muy bien Siguiente Uh Uh Vale No pasa nada Le curamos en la siguiente Dos No era lo que tenía en mente Pero bueno Ok ¿Cómo vas? 60 de daño Y 8 de crítico Lo he dejado a uno Mierda Una pena Wow Ahí te has pasado, primo Bueno Resiste las dos cosas Perfecto Vamos a curar No me jodas No me jodas Con las curaciones de cero No empecemos No empecemos Voy a hacer una cosa Para ver si podemos De alguna manera Eso es Pégala a este No me importa Necesito curarlo Eso ya es otra cosa No es que sea una maravilla Pero Algo es algo Tengo que curar estrés No sé que estoy haciendo Perfecto Eso es Pégala a él Ahora probablemente me va a decir Que estamos tardando mucho ¿No? Por si tú no me lo dices Antonio Yo sigo aquí Haciendo de las mías Aprovechando Perfecto Perfecto Quitamos el cadáver A ver Eso no es nada Ahora se iba a decirlo ¿No? ¿No? Hmm Vale Y lo aturdo Nos curamos Nos curamos aquí también Curamos estrés Everybody is happy A ver Ahora se me lo va a decir Si nos entretenemos Vale Ahora ya Si tenemos que hacer esto Pero no pasa nada Puede haber curado La verdad Pero bueno Grebas robustas De la arbalestera Me parece una pedazo de mierda Bastante seria De hecho es que Se van a quedar ahí Esto es lo típico Que nunca uso luego Y no necesitamos curar Esto Daba una cosa buena No me acuerdo A ver ¿Quién queremos quitar? Vamos a probar Es que no me acuerdo Si quitaba Esto es Si ¿No? Quita un rasgo Esto quita un rasgo Eh ¿Quién? Diurno Tramposo Lento Zofobia Tanatofobia Paranormal Calmado Perfeccionista Todos tienen cosas Que quiero quitar Probablemente Tanatofobia Zofobia Es un 66% Quitar una Que me interesa O calmado Y perfeccionista También está Bastante bien Hmm No Vamos a quitar El Si Vamos a quitar Tu Tramposo Joder Joder macho Me cago en mi vida No podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Justo Justo el único Que no me interesaba Bueno No pasa nada Trampa Esmantelada 6 17 Vamos A avanzar En realidad No me interesa Tanto El llevar Tanto La antorcha Más que por el estrés ¿Cómo que una acampada? ¿Tenemos para quitarte eso? Quítatelo Hombre Quítatelo Páginas de diario Esto no lo voy a tocar Porque no quiero páginas de diario La verdad Otro check de comida Me cago en mi vida Vale Bueno Pues ya Nos hemos quitado Varias salas De en medio Esto es genial Vamos a ver Tenemos 11 antorchas Ok Seguimos avanzando Madre mía Con estrés Avanzamos Avanzamos Otro check de comida Joder Bueno probablemente Gastemos solo dos Si no conseguimos comida En el campamento Vamos a gastar solo dos Así que No me voy a jugar Por lo menos aquí Estamos gastando Poca luz Lo bueno es Que tenemos Tres huecos En comparación Con otras veces Porque Joder Con los checks de comida Que cojones Madre mía Que putada Es que no llego Y he cogido toda la comida Que podía coger Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir por aquí Es que no voy a ir A meterme Vaya putadón Vamos a ver Tú Quítate Todo el estrés Joder Uy La de esta Vale Vamos a ver Lo vamos a hacer así Perfecto Creo que es lo mejor Esto cuenta además Como sala Así que Reducimos el número De salas En las que hay que ir Bastante pasta También por cierto Vale Aquí vamos a intentar Venga Intenta quitarte A ver si te absuelve Un pecado Perfecto Danatofoya Genial Genial Además es la La cara Perfecto 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 Vamos a ver aquí Esto es un combate A priori sencillo Vale Pinchazo de bayoneta No pasa nada Eso ya pasa más Buena evasión Momento de Generar Corrazo en la noche Ese no me importa En absoluto Vale Bien Baja la evasión Vale Un ballestero menos Damos estrés Bien Ahora vamos a Vale Un buen crítico Ahora vamos a Barrer los Los cadáveres Perfecto Este no puede hacer Más que pinchazo No pasa nada Lo vamos a curar Cura Quita estrés Quitamos estrés Bien Curamos Perfecto Pinchazo de bayoneta No pasa absolutamente nada Puñetazo en la boca Y Vale Vamos aquí también Maravilloso Vamos a quitar estrés Porque podemos Y Perfecto Combate Genial Donde los haya Hemos cogido además Un montón de cosas Muy bien Muy bien Muy bien Para dentro Y como queremos ir hasta la sala esa del cofre Pues A ver Estrés Veloce Bueno perdón A ver Vamos a coger a este Antonio No quiere venirse Oh no me jodas Bueno por lo menos Lo tenemos otra vez Esto es una putada Pero bueno Tenemos que descansar todavía Podemos quitar estrés ahora sin problema Copa Danone Con un crítico Me cago en mi vida Bueno Pues ya tenemos algo para el bufón Para que tenga cosas para hacer Protección o sea Bueno Ahora mismo me interesa más Ay otra vez ataca el loco tío Loco espumoso Ah claro Porque es de nivel A tu casa Bueno Tate quieto ya Vale Me parece mejor Esa combinación Quitamos estrés Doce Vale En dos más le quitamos toda Esquiva alguna No No Bueno pasa nada No pasa absolutamente nada Buen critiquín Debería Debería Marcar alguno Buf Oye que se me vienen Se me vienen aquí Con Las tonterías ya Tengo que curar aquí Al Vale Curado Me parece bien Hostia pavo Que pesado es tío Esquiva alguna Bien Perfecto 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 Eso no es tan perfecto Pero bueno Vale Vale Todo bien Vale Perfecto También Crítico Aunque no sea mucho Damos más estrés Ya lo hemos dejado en 19 Que maravillas llevar al bufón Para el tema del estrés Es una maravilla Eso es brutal Que el enano este De mierda Ya me puedes dar una copa de anone Ya me puedes dar la copa de anone Porque vaya telita amigo Ah y tenía que haberle pegado el uppercut Pero bueno Buena evasión Me da igual que vaya el primero Porque aquí solamente puede hacer puñaladas Así que No hay problema por ello No me lo puedo creer Y resiste tío Bueno 27 25 Vamos a quitar estrés Perfecto Venga Siguiente ronda Buen crítico Ahí sí Quitamos un poquito de estrés La puñala de la oscuridad Me da exactamente igual Ya curaremos Uy lo evade Genial 15 19 19 15 Seguimos quitando estrés Es muy poquito lo que hay Puñalada Ahora lo curamos A ver si hace un critiquín Bueno Vamos a ver si hace un critiquín Eso está bien Eso está bien A ver si le toca primero Eso es 12 está genial Me es más que suficiente Let's go Perfecto Y hemos conseguido comida Que parece que no Pero es bastante Bastante útil Vamos a tirar las hierbas Vamos a coger la pasta Es que el problema es A ver un momento Puedo tirar las palas Porque no van a ser barricadas ya Así que tiro las palas Y cojo Las gemas La pasta Adiós diario Abrimos aquí Uff Bustos Madre mía Quiero Vamos a tirar el citrino Por lo menos 6 Bueno es que ahora mismo Con 3 Que llevamos 3 Trapezoedros Vamos a coger los bustos Estos también Aunque sea un poco Ahí contraproducente Pero Ya fuimos a la Sala secreta Venga vamos Aquí puede haber algo Abre tú Abre tú Más que cenizas Bueno No todos los días Es navidad Joder Con la mierda De los checks Tío Increíble Increíble Cuántos checks A ver el botín Vale No necesitamos palas Seguimos avanzando Probablemente aquí Acabe la misión Si no en la siguiente Pero vaya La siguiente también está bien Aquí vale Pero vamos a ir Porque me interesa mucho Esa sala Esmantelada Tenemos un combate De pasillo o no Tenemos combate al final Bueno aquí Podemos hacer esto Para asegurarnos El A ver el combate Uh Gárgolas Bueno No tienen mucha vida Las gárgolas Pero pueden ser Un poco pesadas No pasa nada Por el estrés Lo vamos a quitar ahora Lo malo es que Aturden Lo malo es que aturden Pero bueno Vamos a traernos aquí Antoñita Eso es Buena evasión Eso es lo que aturde Si no recuerdo mal Vamos a quitar estrés Ya que estamos A ver que hace Siete La siguiente lo curamos La siguiente lo curamos Pero lo importante es Esta mandarla a su casa Perfecto Overkill Pero es importante Golpe de gárgola Madre mía El doble crítico Bueno Vamos a descansar aquí Que no pasa En ese aspecto Nada No lo aturdas No lo aturdas Si lo aturdió Vale 21 De 21 Vale Atrás Buen crítico Si señor 16 de vida Otra vez Eso no hace nada Vamos allá Quedar por los dioses Oh my god Que pasa con los críticos Bueno Golpe de gárgola Tenéis mucho crítico Es que no entiendo nada aquí 36 36 Vamos a quitar A uno y a otro Da igual Esquiva No No me lo aturdas Me lo aturdió 22 Está bien Que está marcado Si no lo quito Tengo un problema Tengo que quitar el marcado Vale Ahí estamos ya Ahí estamos ya Déjate de faroles Sí señor Así sí Vale Todo bien Este lo vamos a intentar Aturdir ahora Madre mía Como nos están dando Para un lado y para otro Muy bien Otro crítiquín 24 30 25 Vamos a dejarlo blandito Lo marcamos además Para aprovecharse Si hay crítico 30 24 Vamos a quitar Aquí Estrés Sobre todo Porque el leproso Cuando descansemos Se puede quitar El solito El estrés Es más Se lo puede quitar Ahora Sí 18 18 24 Fuera Suficiente Más que vamos a descansar Ahora Vamos a hacer esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto No necesitamos la antorcha Cogemos esto Y ahora A todos los demás Perfecto Ya hemos quitado todo el estrés Prácticamente Vamos a hacer esto Es un poquito Pero vaya 7 de estrés Es nada Es más Lo vamos a quitar ahí Lleva un compañero Por ejemplo A este Que tenga 29 de estrés El bufón Es absolutamente irrisorio No tenemos ningún problema Abrimos aquí Vale Pues quitamos la llave 375 Esto da Es verde Da bastante más Y este da 250 y 375 No hay color Pues Con esto Y un bizcocho Hemos terminado Otra misión Madre mía Como han comido En esta Basta Otra vez Conseguimos 25.000 Que siempre consigamos Más de 20k Es muy bueno Es Prácticamente Está siendo una constante En las últimas misiones Muy bien 12 bustos 6 retratos 3 escrituras Y 12 emblemas Más la capa solar Muy buen balance Muy buen balance Tenemos otro leproso Nivel 4 Siguen subiendo Que tenemos por aquí Borde King Explorar el fúngico Una pedazo de mierda Mortimer ha cogido Latisis Mata bestias Y espasmos Madre mía Mortimer No puede coger más cosa Un poco más De que charco has bebido Tío Que cojones has estado haciendo Mientras no mirábamos Bueno Borde King le hemos quitado Bueno lo que habíamos dicho Al principio Hemos fijado Hemos quitado Algún que otro Rasgo Quitamos los avalorios Ordenamos Capa y anillo Bastante bueno Vamos a ver Mira que bonito Cuantas cositas tenemos ya La primera misión De nivel Campeón Cuidado Ojo cuidado Que tenemos ya Misiones de nivel campeón La corta Fijaos que os da Que da ya directamente Una capa solar Que eso es lo que nos da Una mediana De las de veterano Está muy bien Que tenemos por aquí Algo interesante Una larga Con un anillo resistente Protección y vida Aunque baja el daño Esto está bien por ejemplo Si queremos llevar Un hombre de armas Full protección Esto es una porquería Interesante Hacer esta Todavía no hemos hecho Ninguna larga A nivel veterano Podríamos meternos Podríamos meternos En ello No sé Joder Mortimer Te has quedado Hecho polvo Podríamos meter aquí A Reynol Podemos hacer algo interesante Yo creo que sí Yo creo que sí Pero Tenemos que ver Metemos a Watto Otra vez O a Bevers Bevers también Es una Una buena elección Hay gente para meter Tenemos que subir También los de nivel 2 Que no me olvido de ellos Lo que pasa es que Los quiero guardar Para las misiones De las De las peleas Contra jefe Esta probablemente Sea la que vayamos a hacer Hay retratos Que son los más caros De conseguir Mucho dinero Un anillo resistente Tenemos 172.000 ya Madre mía Como llegamos a 200 No olvidamos Porque tenemos 10k Gratis Todas las semanas Vamos a generar dinero Por un tubazo Que tenemos por aquí Bigot Bueno son todos de nivel 0 Ni los miro Y aquí Oh Justo lo que estábamos buscando Justo lo que estábamos buscando Es demasiado 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 bueno Este ítem Y creo que me voy a gastar 25k en comprarlo Creo que me voy a gastar 25k porque merece la pena No nos salía Y era justo lo que estábamos esperando Precisión en habilidades a distancia Aumenta el aturdimiento Aumenta la infección Y aunque aumente el estrés Compensa muchísimo Me parece muy Muy buen ítem este Es más Creo que puedo gastar Voy a gastar Y me ahorro 5k Me ahorro 5k Y lo compro Es más Y si necesito ahora Por ejemplo Que tengo 36 escrituras Por ejemplo Digo bueno Pues aquí Quiero subir la armería O quiero subir las astrerías Que podría hacerlo Con los de nivel 3 Podría tener Armas de nivel 4 Si no Recuerdo mal Así que lo que podríamos hacer es Gastar bustos Por ejemplo Que ahora mismo No nos hacen mucha falta Porque tenemos además Esto que era lo principal Lo tenemos prácticamente O sea Podríamos Subir el equipo médico Pero lo importante Era la biblioteca de tratamientos Y las celdas Que las tenemos Así que Podríamos cambiar bustos Por emblemas Que es un buen cambio Porque siempre los emblemas Es lo más barato Y Meter Para ver Cuánto saldría 35 emblemas Cuánto sería Necesitamos 34 Prácticamente 24 bustos Son 36 Como estamos en las ruinas Los bustos Nos importa poco Porque en las ruinas Conseguimos muchísimos bustos Y metemos armería A nivel 3 Yo creo que sí Plom Y esto también Lo vamos a notar No está nada mal Y ya por aquí 20 cuadros Con 4 más O sea Retratos Con 4 más Hacemos la menestría De instructor Y eso también va a estar Chupi guay De hecho De hecho Estos son retratos O sea que Uy que bien se pone esto Uy que bien se pone esto Mama Madre mía Había el blasfemo Pues ya lo tenemos No necesitamos No necesitamos más No necesitamos más Pues ahora me entran ganas De llevar a la A la Blade Doctor A Musart Pero pasa que se va a subir de nivel O podemos llevar a Digby En una misión Pero es que no hay ninguna De nivel aprendiz Que merezca la pena Ya nos van a salir Las de nivel campeón Y nos va a quitar Alguna de nivel aprendiz O sea que eso es un problema De primeras Pero bueno Bueno Podría ser peor Podría ser peor Por ahora lo que vamos a hacer es Probablemente esta En la siguiente En el siguiente capítulo Larga Tengo que decir bien Quién va a ir Tengo que decir bien Quién va a ir Pero va a estar interesante Y tengo que quitar A ver me ha gastado 20.000 pavos Pero creo que ha merecido la pena Aparte Ya el dinero empieza a ser Menos una preocupación Porque generamos bastante Y en esta misión Vamos a sacar bastante pasta Si nos va bien Así que Nada más Chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis que hago directos En Twitch De lunes a viernes En twitch.tv Barra karmadoc A partir de las 10 de la noche Hora peninsular española Todas las semanas Las dos primeras semanas de octubre Estaré de viaje Pero Habrá vídeos aquí en Youtube Así que no os preocupéis por eso Lo que sí Es que no haré directos Por lo menos En el horario habitual Si hago alguno Pues será Inesperado Y avisaré De primeras Por Twitter o por Discord Pero bueno Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Por favor considerad Darle un like Que me ayuda un montón Y todos los comentarios Que dejéis Pues siempre los leo Y los agradezco mucho El tiempo y el esfuerzo dedicado Nada más Nos vemos La siguiente semana En el feudo Que será en el próximo vídeo Hasta entonces Chao chao